Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo hoy estoy súper pendiente de estar nuevamente aquí con ustedes. Díganme ustedes cómo están, cómo les ha ido. La verdad quería agradecerles antes de empezar este video por muchas cosas. La primera cosita por la que les quería agradecer es porque ya somos más de 30 mil aquí en YouTube y de verdad eso me emociona muchísimo. También les quería agradecer por todos los comentarios y cosas positivas que hay en el canal, en mis redes sociales y todo. Y pues por Snapchat también, los Snapchateros. Que siempre están pues por allá conectados. A mí el Snapchat no me gusta, pero ahora me está gustando. Me gusta porque es algo más íntimo, como que pueden conocer así una parte como más... Sí, más íntima de uno porque generalmente uno en las redes sociales es la fotico y ya. Y listo, y trata uno de que esté bonita la foto y todo. En Snapchat es todo lo contrario, tú sales o si en pijama o muy linda. Bueno, cómo sé. Hay cosas mostrarles un poquito más de mi vida, que no es demasiado interesante, pero bueno, si me quieres seguir me puedes encontrar como Karo Makeup, igual que en el canal de YouTube, Karo con K. Y bueno, ya sé que me ven esta fiesta súper rara. Miren, ¿qué me falta? ¿Qué me hace falta a mí en este momento? ¿Por qué me veo rara? Y pues sí, chicos, es que no tengo pestañina, rímel, máscara, como ustedes le llamen, porque precisamente de eso se trata el video. Y es que ustedes me han pedido eso un montón de veces. Karo, ¿qué te haces en las pestañas? ¿Qué usas? ¿Por qué tus pestañas son tan largas? Etcétera, etcétera. Y bueno, yo desde hace tiempo les había prometido hacer el video, pero es que yo no tenía mucho. O sea, les voy a ser sincera, y no es demasiado lo que hago. O sea, básicamente un producto y la pestañina y ya. Es lo único que hago. Entonces yo decía, bueno, y luego me van a decir que hay que para eso. Pero es la verdad, yo no me voy a poner como aquí a inventarles de que yo uso este aceitico de esto y que por la noche me... No, la verdad no, soy muy floja. Y como siempre, antes de continuar y antes de que ustedes me pregunten y me dejen en los comentarios, el labial que yo he puesto el día de hoy también es de Vogue, de la línea Colorísimo, en el tono rosa eléctrico. Hermoso. De verdad que estos labiales son de mis favoritos por toda la vida. Y gracias a Dios los consigo aquí y baratos. Si quieren ver algo más acerca de estos labiales, por acá les dejo la reseña que ya les hice hace tiempo. Y esperen más reseñas de esta marca pronto, de otros labiales que voy a conseguir porque ya me lo han pedido mucho, ya lo sé. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y básicamente, no me he puesto la pestañina para que ustedes vean cómo son mis pestañas naturales. Y si se den cuenta que realmente yo si no me pongo pestañinas, me quedo como un huevo. O sea, no tengo pestañas, así normal no se me ven. Son muy, no sé si claritas, delgaditas o qué cosa, pero no se me ven. Claro que cuando me pongo pestañina ahí, se me salen los pestañones que tengo. Y generalmente la gente me pregunta, ¿tienes pestañas postizas? ¿Tienes pestañas? No, yo no uso pestañas postizas para mi vida diaria. Solo las uso para tutoriales de maquillaje aquí. De resto, no, porque me da pereza. Y bueno, les hice un acercamiento para que vean cómo me pongo la pestañina. O sea, ¿qué pestañina estoy usando? Porque la verdad esto no tiene mucha ciencia. Pero les voy a dar ahí unos tipsitos pequeñitos. Y ya al final les voy a demostrar el producto que uso, que es lo único que hago y ya. Pero bueno, a mí la verdad me funcionan la mayoría de pestañinas. O sea, no les voy a decir que esta es la única, no. Muchísimas pestañinas me funcionan. Pero ahorita estoy usando mucho esta. Que es la que ustedes me han preguntado, ¿por qué las tengo tan largas últimamente? Entonces digo, bueno, vamos a darle el producto porque esta es la que he estado usando. Es esta de L'Oreal, a ver, que es la, a ver, Double Extend. No sé cómo se pronuncia esto. Pero bueno, es la que tiene dos pasos. El blanquito, que es el primer. Y ya el negrito, que es la pestañina. De estas hay muchísimas marcas que manejan así como un primer y pestañina. Pero bueno, yo esta la tengo ya hace tiempos. Y como ya se me había acabado la colosal de Maybelline, que es mi favorita. Pues empecé a usar esta y me doy cuenta de que también me gusta mucho. Entonces básicamente me voy a poner. No me estoy haciendo publicidad la marca, por supuesto. Este ladito, el blanco, ya se me está acabando incluso. Entonces esto es lo primero que hago. Ponérmela en el, o sea, ponerme esto como una pestañina normal. Y pues obviamente tus pestañas quedan blanquitas. Pero esto va a ayudar a que se vean más largas cuando ya pongamos la negra. Voy a poner, es solo en una pestaña, en un ojo digo. Para que ustedes vean la diferencia con la otra. Entonces yo lo que hago y lo que intento siempre, sea con primer o sin primer, es de esparcirlo muy bien y de separarlas un poquito, lo más que se pueda. Sin que se vean grumos, porque a mí eso me parece horrible. Muy bien. Esta parte entonces la dejo secar un ratico, un minuto, para antes de poner la parte negra, la pestañina pues ya normal. Bueno, solo con esto ya están mucho más largas. Entonces ahora con la parte negra, el rímel normal, que también ya se me está acabando, pues ya me voy a aplicar normal. Yo lo que intento siempre de ponerme la pestañina es pegármela en la raíz y hacer movimientos de zigzag hacia arriba. Es lo que intento siempre con cualquier rímel que me pongo. Otro truco que pueden utilizar, si ustedes no tienen las pestañas muy largas, es pasar primero el rímel por acá encima, y esto las alarga y ya luego las sube. Es un tip que funciona muy bien, yo la gargando lo hago siempre, porque yo pues siento que ya me quedan largas normal, pero ese funciona súper bien. Y bueno, ustedes ahí ya pueden ver la mega diferencia. O sea, miren esto. Siempre pongo pestañina en la parte de abajo también, pero ahí si no me pongo pues el primer de la parte blanca no, porque pues ya ahí también tengo pestañas largas. Entonces solo sin meter otra vez el cosito, solamente le doy una pasadita. Entonces yo espero otro minutico o unos segunditos, ni que esté muy seca, ni que esté muy mojada. Porque si está muy mojada se te pegan, se te juntan, y si está muy seca quedan como grumos. Entonces es como un término medio para volver a aplicar la otra capa. Nunca doy más de dos capas, ya siento que de ahí sí se ve feo con cualquier pestañina. O sea, esta segunda que doy es como para asegurarme de que quede un poquito más negra y que no me va a quedar una parte blanca por ahí del primer que me puse y darle un poquitico más de volumen. ¡Y listo! Eso es todo. Acá pueden ver la diferencia de un ojo al otro. Se pueden dar cuenta sin pestañina, o sea, no tengo nada. Son muy claritas con pestañina. Es un cuento totalmente diferente, o sea, súper. ¡Listos, chicos! Aquí ya tengo mis pestañitas listas. Otro truquito que les voy a dar y es poner lápiz negro, delineador negro en la línea de agua, en la parte de arriba. Eso va a ver que se te van más rellenitas. Yo la verdad no lo voy a hacer porque últimamente tengo los ojos muy irritados y como que siento que cualquier cosa que me pongo ahí adentro me alborota más en la irritación. Entonces dije, no, no me lo voy a poner. Igual así siento que está bien. Pero si ustedes tienen más poquitas pestañas, eso les va a ayudar muchísimo también. Y bueno, por acá me ensucié un poquito de pestañina y cada que ustedes se unten, que eso suele pasar muy frecuentemente, dejen que se seque totalmente para retirarla. Porque si ustedes la retiran así fresca, eso es peor. Les daña el maquillaje que ya se pusieron, la base, etc. Así que dejen que se seque y luego lo retiran con un copito. Bueno, mientras tanto yo les voy a contar que esto es lo que yo hago para tener mis pestañas súper largas. No lo hago necesariamente siempre con esta pestañina. Les digo que una de mis favoritas es la de Maybelline, la colosal. Bueno, he usado varias. La de Cermat o Cermat, no sé cómo se pronuncie, también es buena. En general he usado mucho. Yo no soy como de las personas que tienen problemas con lo de las pestañinas, pero que sí hay unas mejores que otras. Por supuesto, esta es una de ellas. Y les vuelvo y repito, no, no les estoy haciendo publicidad a esta. Ahora sí les voy a mostrar qué hay detrás del cuidado de mis pestañas, que sinceramente es mínimo. Yo prácticamente no hago nada. Y yo lo único que uso es este suero de mirada flash, que lo llevo usando desde el año pasado. A ver si se enfoca. Y bueno, ellos sí me contactaron el año pasado para este suero y toda la cosa. Entonces, yo lo usé, lo empecé a usar. Supuestamente es como ocho semanas. Y bueno, yo dije, bueno, nunca he tenido así como problema con mis pestañas. Ay, el ruido, por Dios. Pero entonces lo voy a ensayar a ver qué diferencia hace. Y la verdad, al principio, pues yo no notaba mucho. Ya después de una semana, empecé a notar algunos cambios. Entre los primeros cambios que noté, fue que yo me desmaquillaba y luego me tocaba las pestañas y me las sentía mucho más gruesas de lo normal. O sea, pensaba que no me la había quitado toda la pestañina y era que no. Ellas estaban más gruesas, más duritas. Empecé a ver que ya no se me caían tan frecuentemente. Y sí veía que cuando me ponía... O sea, así normal no se me notaba nada, pues sin pestañina. Pero cuando ya me ponía la pestañina, sí notaba que, uh, más largas. Porque, por ejemplo, yo antes no podía hacer un tutorial de maquillaje sin ponerme pestañas postizas, ¿no? O sea, no se me veían las pestañas. Pero después de que empecé a usar este tratamiento, sí sentía que solo con pestañina ya me quedaban así súper chéveres sin necesidad de usar pestañas postizas. Este tratamiento viene así como un delineador líquido. Pues es obviamente un gel, es como algo transparente. Pero viene así, como si fuera para un pincel de delineador. Y básicamente en las noches te lo pones aquí arriba como si te fueras a delinear los ojos. O sea, con los ojitos cerrados aquí y ya. Te lo dejas, no hay necesidad de poner mucha cantidad. Y pues bueno, eso es lo único, sinceramente, que yo hago. Sé que lo venden en Cotsco. Cotsco, no sé si así se pronuncia, porque aquí en Colombia no hay. Pero sé que en otros países sí hay. Pero también en la página web de ellos, que se los voy a dejar en la cajita de descripción. El precio también se los voy a dejar por acá porque no lo recuerdo. Pero la verdad es lo único que hago. Yo no les voy a decir mentiras de que uso este aceitico y lo otro, porque yo soy súper perezosa. Entonces a mí esto como que me cayó del cielo. Porque dije, bueno, pues nomás es ponerme esto y ya. Es una muy buena alternativa si tú definitivamente sientes que tus pestañas no te crecen con nada. Pero también hay alternativas mucho más económicas. Si de plano tú piensas que un producto de estos puede ser costoso o algo. Entonces sí les recomiendo el aceite de ricino para que se lo pongan en las noches en las pestañas. Yo no sé un tiempo, pero la verdad, vuelvo y les confieso. Soy una persona perezosa en las noches para hacerme cosas y todo eso. Pero tienen alternativas naturales o alternativas que quieren como esta acelerar el proceso. O sea, que sea algo más rápido. Y pues bueno chicos, básicamente esto es lo único que yo hago. Les dije, no era algo así súper de nada del otro mundo. Les quería comentar por último que con esta pestañina me gusta mucho porque en el momento de quitarmela esta no es de esas duras. O sea, no se cae así como es como que te rascas el ojo y se te cae. No, pero cuando la, por ejemplo yo me la quito cuando me estoy bañando y empiezo a hacerle a mis pestañas así. Y salen como, es como si fuera un chicle o algo así. Si puedo grabar cuando me la esté quitando, les inserto por aquí un clip o algo. Porque la verdad es súper chévere. A mí me fascina quitarme las más. No es como que te tumbe las pestañas y da. Entonces es una parte chévere también que me gusta de esta pestañina. Y pues bueno chicos, eso es todo el video por hoy. Cuéntenme si les gustó. Cuéntenme sus truquitos para las pestañas. No olviden dejar su dedito arriba. Y también coméntenme si les gustaría porque me han estado pidiendo de un tutorial de cómo hago mis cejas. Entonces cuéntenme y déjenme like para saber si sí les gustaría este videito. Y así hacerlo próximamente. Nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo y les mando muchos besos. Adiós.